Te lo tengo que decir, las encuestas que he leído hablan que estás en tercer lugar. ¿Piensas tú eso o no crees a las encuestas? No, a ver, yo creo que las encuestas te dan diferentes tipos de información. Hay algunas que ponen segundo, otras en tercero, otras en primero. Pero déjame un poco ubicar dónde nos gustaría estar hoy o nos gustaría ser competitivos. ¿Te visualizas en Los Pinos a finales de este año? Sí, sí. ¿Qué vas a hacer? Primero unas caballerizas ahí para mi caballo. ¿Andas a caballo tú? Sí, claro, me gustan. ¿Pero andas a caballo en las calles de la otra calle? Sí, 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 de repente me dan la gana y me subo a mi caballo. ¿Pero ahí en Gonzalitos también la van? Sí, de repente ando ahí, de repente voy a Soriana a cabrón mi caballo. ¿Y dónde lo dejas? Ahí lo amarro. ¿Sabes dónde te estás metiendo, Ricardo? Sí, sí, sé dónde. ¿Sabes dónde te estás metiendo? Es decir, ¿qué dice tu familia? Es decir, tu esposa, tus hijos están muy chiquitos. ¿Pero qué dicen? No puedo creer. ¿Sabes la bronca que te estás metiendo? Yo te podría preguntar lo mismo a ti. Lo que vale la pena en la vida no es fácil. La política es muy dura porque hay una competencia feroz, porque hay gente que juega muy sucio, pero también da una enorme satisfacción saber que puedes ayudar a transformarle la vida a los demás, que puedes mejorar tu país. El reto es ese, que cada quien desde la responsabilidad que tengamos desde nuestra trinchera pongamos lo mejor de nosotros mismos para sacar adelante a México. ¿Puede esperar mejores gobiernos? ¿Tú crees que la sociedad no puede esperar mejores gobiernos? Yo lo que creo es que los políticos son tan gandallas como suele ser la sociedad todoponderada. ¿Bajo esas condiciones? No. Tenemos un problema de educación. Yo me acuerdo cuando estuviste con el presidente Fox como vocero, utilizabas una frase que se hizo célebre, lo que Vicente quiso decir. De alguna manera, una pregunta tontita a lo mejor, ¿la patentaste o no? No sé por qué. ¿O honor a quien honor merece? Nunca la dije. ¿Ah, nunca la dijiste? Jamás. Y no la puedo patentar porque no puedo robar la idea de Araujo, el guionista de los programas cómicos de Televisa, que en el privilegio de mandar mi personaje decía esa frase, pero nunca la dije. Dime una cosa, entonces que el primero de diciembre vas a traer tu corbata. No, hombre. ¿Y tú vas a gobernar con saco y corbata? Camisa bronca, pantalón bronco y botas bronco. ¿Qué hay para los jóvenes? Vete que así arrancamos la campaña. El primer evento fue un jacatón, que es un maratón de propuestas. 1.200 jóvenes de todos los estados de la República Mexicana, durante 12 horas, sin descanso. Empezó a las 10 de la noche, termina a las 10 de la mañana. Conferencias, foros, mesas redondas, para construir propuestas, sobre todo utilizando la tecnología para resolver problemas. Pero yo estoy convencido de que los jóvenes tienen que jugar un papel fundamental en la transformación del país. Pero ¿cómo era Pepe Mira a los, no sé, 18 años? ¿Eras mujeriego? ¿Te gustaban así? De repente le tirabas la onda a la charla. ¿Cómo era Pepe? No, era yo perseverante, pero me casé con mi primer novio. Ah, ¿fue tu primer novio? ¿Con ella te casaste y te casaste? Sí, sí, sí. Entonces no probaste otras miles. ¡Oh, que no, no, no! Eso no me traía a explicar. Ahora, ¿estás tú de acuerdo? Te lo tengo que preguntar, Marisa. Pero dime una cosa, ¿tú estás de acuerdo que la gente está hasta la madre? Por supuesto. Estás hasta la madre de todo lo que pasa en este país y al oír PRI, perdón, pero apesta. ¡Gracias!